Los frutos procedentes de sembradíos instalados a partir del cambio de uso de suelo sin contar con un permiso correspondiente no podrán ser exportados, ya que para su producción se desmontó gran parte de bosque. En próximos días en Michoacán será instalada una mesa para la protección de los recursos naturales, donde se negociará la implementación de una política para verificar que los frutos sembrados no afectaron al medio ambiente, aseguró Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. Muchos países van a iniciar a imponer la entrada de productos que no lleven el sello verde, productos que no lleven el sello verde no van a tener mercado. Acaba Estados Unidos de negarle una compra a chile en aguacate justamente porque ese aguacate lo produjeron a costa del deterioro del bosque. Michoacán produce 1.200.000 toneladas del llamado oro verde al año, de las cuales alrededor de 900.000 toneladas exportan al país vecino del norte, explicó Luna García, quien aseveró. Con esta medida no se pretende afectar las ventas en el mercado internacional, sino concientizar a las diversas asociaciones agricultoras ante la constante renuencia en aceptar las políticas para resarcir las consecuencias del cambio de uso de suelo. Yo creo que más bien nosotros lo estamos viendo en propositivo, no estamos nosotros fomentando que se cierren los mercados, por el contrario, queremos que digamos que Michoacán es el primer productor de aguacate sustentable en el mundo, ese es el propósito. Este fue uno de los planteamientos hechos en el taller para el fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus aportaciones a la contribución nacional, con el cual se busca brindar herramientas políticas y técnicas para la implementación de actividades que coadyuven a mitigar los efectos provocados por el cambio climático. Con imágenes de Juan Errejón, Ariadna Anaya, Noti Video.